¡Ey! ¡Ey! ¡Puave! ¡Puave! ¡Aquí han atrasado! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ey! 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 Lote número 42 son 13 machos de ceba el peso total para ellos es de 6.850 kilos peso promedio para cada uno es de 527 kilos procedentes de Puerto Boyacá la base es de 7.000 pesos por kilo pesados a las 7 y 58 de la mañana lote número 42 son 13 machos de ceba ¡Ey! 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 ¡Ey!